Uno le agrega el artículo antes de la palabrita, por decir así, si la respuesta es el positivismo. Hay que escribir solo positivismo o junto con el artículo. Solo eso, licenciado. Gracias. Ok. Bien. Bueno, en principio, pues, no sé si debiera yo dar más explicaciones de ese tema. Vamos a ver. Quiero ver... Bueno. Bueno, voy a hacer algo solo para... voy a tomar un minuto, como que si esto fuera TikTok, ¿verdad? En un minuto voy a explicar porque a mí me da mucha pena. Y tal vez cuando ustedes lo vean, comprenden la dimensión de la explicación y de la pregunta que me acaban de hacer. Miren, pues, les voy a mostrar el esqueleto detrás del examen, cómo es que se programa, con una pregunta directa, para que resuelvan su duda. Por ejemplo, aquí están ustedes viendo la parte de edición del cuestionario. Esta era la pregunta, ¿verdad? ¿Es algo que obliga a pensar? Bueno, luego aquí está el campo de las respuestas. Considerando, ¿verdad? Considerando, ¿verdad? Las deficiencias de todos nosotros. Entonces, en vez de tener una sola respuesta, digamos, correcta, yo pongo una, porque me imagino que alguno de ustedes va a escribir correctamente filosofía. Pero luego imagino que alguien también lo va a escribir en mayúscula y correctamente filosofía. Pero luego imagino que alguien lo escribe todo con minúscula y la pongo también. Luego pienso que alguien lo puso con artículo y con punto, ¿verdad? Entonces, la pongo también. Luego pongo uno con mayúscula y con punto. Luego me acordé que la, todo va con mayúscula y con punto. Luego me acordé que con artículo y con punto. Y luego me acordé que, este, todo en minúscula y con punto. Lo único que no pongo, como valio, es la falta de ortografía. Si usted pone filosofía sin tilde. ¿Verdad? Así es como se, se programa el sistema. Y se le activa igual mayúscula que minúscula. O sea, que encima de que yo le pongo, ¿verdad? O sea, solo falta que deje una en blanco y que se la deje correcta. Pero así es como se hace. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, entonces, si me permiten, vamos a la clase de esta noche. Bien. Como pudieron ver, yo a propósito les estoy mostrando las pestañas, ¿verdad? Porque quiero que se fijen que en el módulo está colocado la información que tienen en sus libros y que hemos compartido acá en las sesiones. Pero hoy vamos a trabajar con la forma, figura y modo de los silogismos. Para poder llegar ahí, necesitamos tocar base con las reglas. Estamos hablando de las posibilidades de relación que hay entre juicios categóricos y que al relacionarlos buscamos estructuras que nos den como resultado una conclusión válida y correcta. Eso es el ejercicio silogístico, o sea, es elaborar un silogismo que es la parte más básica y elemental de la lógica, que se conoce como lógica formal. Vimos su estructura, pero ahora vamos a partir de las reglas ver su forma, figura y modo, ¿verdad? Entonces, recordar estas siete reglas que se las he compartido en el módulo, que están en la presentación, pero sobre todo están en su libro, en la página 111, ¿verdad? Usted debe saberlas de memoria. Esta regla le va a permitir a usted analizar y comprender la estructura de un silogismo. Son siete reglas. Vamos a ver, debe tener tres términos. El término medio debe de estar distribuido al menos en una premisa. Debe tener al menos una premisa universal. Si tiene una premisa particular, la conclusión debe ser particular. Debe tener al menos una premisa afirmativa. Y si tiene una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Si un término S o P está distribuido en la conclusión, también debe estarlo en la premisa en la que aparece. Bueno, con esto vamos a arrancar y vamos a, digamos, a explicar cómo, cómo, qué hacemos para entender esta parte. A ver, Rodrigo, ¿qué pasa? ¿Rodrigo Gómez? Bueno. Entonces. Entonces. Lo que necesitamos como primer punto son instrucciones. Lo primero es, usted debe confiar en el proceso. ¿Pero cómo así confiar en el proceso? Bueno. Inicio de esta manera porque, de alguna forma, cuando se estudia lógica, filosofía, y queremos exponer a funcionar nuestro cerebro, nuestra materia gris, para resolver estas cuestiones, lo dejamos al azar, lo echamos a la suerte, y no nos ocupamos de seguir un proceso. Entonces, cuando digo confiar en el proceso, ¿qué significa? Vamos a ver. Significa primero que debe seguir el procedimiento. Eso es lo primero. Lo segundo es que confiar en el proceso significa que usted hizo su lectura. ¿Verdad? Usted utiliza su memoria. Usted toma notas. Y confiere en el proceso, ¿qué significa? Que usted piensa. Que usted analiza. Y que usted interpreta. Si usted tiene claro esta secuencia, entonces usted puede confiar en el proceso. ¿Verdad? Confíe en el proceso. Siga el procedimiento. Lea, memorice, tome notas, piense, analice, interprete. ¿Verdad? Ahora, para poder comprender la estructura y el análisis del silogismo, necesitamos ciertos instrumentos. Y esos instrumentos nos van a permitir, digamos, operar en este camino de la lógica. Lo primero que hay que saber es la clasificación de los silogismos. Y para saber la clasificación de los silogismos, debemos acudir, ¿verdad? A la tabla o al clasificador de los juicios categóricos. Debemos conocer y aprendernos de memoria cómo se distribuyen los conceptos que están en los juicios. A eso se le llama la distribución. También debe saber cuál es la estructura y cómo se determina para poder trabajar con juicios categóricos. Y finalmente, debe usted saber reconocer e interpretar las reglas. ¿Verdad? Esto es básico. Si usted sabe esto, va a poder operar mejor un silogismo. Ahora, ¿qué buscamos con esto? Con esto estamos buscando... La relación que puede existir entre dos juicios categóricos y de los cuales se puede inferir una información nueva. A eso le llamamos filogismos válidos y correctos. Entonces, cuando hablamos de la clasificación de los silogismos, estamos hablando de acuerdo a su cantidad y a su cualidad, si son universales, afirmativos o negativos, o si son particulares, afirmativos o negativos. Cuando hablamos de su distribución, hablamos de los conceptos o términos que hay en cada juicio categórico. Y que para eso debemos usar y memorizar la tabla. El esfuerzo es mental. El esfuerzo es aprendérselo. No para repetirlo, sino para que usted tenga la pericia. ¿Verdad? La facilidad de ejecutarlo en un juicio. La estructura está conformada por las premisas. Y esas premisas, lo que nos permiten es relacionarlas para extraer o para inferir de ellas una información nueva que se llama conclusión. Y las reglas se deben observar, o sea, aplicar, pues, todas a la vez. Por supuesto, la técnica nos dice que hay ciertas reglas que son las elementales, que una vez empiezan esas a estar cumplidas, podemos avanzar. Pero básicamente es que cuando encontramos que una regla se rompe, estamos frente a una falacia. Y entonces ahí ya no hay un silogismo válido y correcto. ¿Verdad? Entonces, si confiamos en el proceso, significa que seguimos un procedimiento. Que ese procedimiento lo conocemos porque leímos, memorizamos, tomamos nota. Y al haber hecho esta actividad, ponemos a funcionar nuestra materia gris. Pensamos, analizamos y luego interpretamos. ¿Qué cosa? Nuestra capacidad de identificar un silogismo válido y correcto. Recordemos que al silogismo o a la lógica no le interesa el contenido, le interesa la estructura. Por lo que esa estructura trabaja con abstractos. Pero que si esa estructura es producto de un procedimiento y del conocimiento de la clasificación, distribución, la estructura y las reglas. Entonces, tenemos más probabilidad que la conclusión que se extrae de un silogismo sea válida y correcta. Ahora, hagamos el ejercicio a partir de un silogismo. ¿Verdad? Una cosa muy básica. Veamos este. Ningún planeta es cuadrado. Algún cuadrado es rectángulo. Trabajemos con este silogismo. Muy bien. Entonces, dijimos que confíe en el proceso, siga el procedimiento, lea, memorice, tome nota, piense, analice, interprete. Vale. Entonces, vamos para acá. Lo primero que tenemos que averiguar es la estructura de nuestro silogismo a partir de la verificación de que está redactado y dispuesto. Como un juicio, como un juicio categórico. Un segundito. Gracias. 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 Lo primero va a ser poder establecer la estructura. Y vamos a comenzar entonces, ¿con qué cosa? Con la clasificación de los silogistos. Queremos averiguar si cada uno de esos juicios son universales o son particulares, si son afirmativos o si son negativos. Ningún planeta es cuadrado. Este es un juicio universal y es negativo, en tanto que se refiere a todos los elementos del concepto planeta y niega, ¿verdad?, que es cuadrado. Algún cuadrado es rectángulo, es un particular afirmativo, en tanto que solo hace referencia a alguno de los elementos del concepto cuadrado y está afirmando. Y luego viene la conclusión, ¿verdad? Entonces, pero antes de, digamos, ponerle la letra, porque es muy fácil en este punto decir qué es, yo necesito observar todas las reglas a la vez para determinarlo, si es válido y es correcto. Y aquí comienza el juego, no el del calamar, pero sí el juego. Dice la regla uno. ¿Cuál es la regla uno? ¿Hola? Que debe tener tres términos. Muy bien, debe tener tres términos. Planeta, cuadrado, se repite cuadrado y luego rectángulo. Tiene tres términos. Muy bien. Regla dos. El término medio debe estar distribuido al menos en una premisa. ¿Cuál de estos conceptos es el término medio? Cuadrado. Muy bien. ¿Y por qué razón? Porque se repiten las dos premisas, más no en la conclusión. Muy bien. Entonces, a partir de este punto, nosotros ya empezamos a ver la estructura y empezamos ya a ver la forma, figura y modo. Pero nos faltan reglas. La tercera dice, debe tener al menos una premisa universal. La primera es universal, es E. La cuarta regla dice, si tiene una premisa particular, la conclusión debe ser particular. Resulta que este tiene una particular y la conclusión cierra como particular. Debe tener al menos una premisa afirmativa. La primera es negativa, la segunda es afirmativa. O sea que sí la tiene. Si tiene una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Entonces, vemos que tiene por acá una negativa, ninguna, y que la conclusión es negativa. Y la última, que si el término S o P está distribuido en la conclusión, deberá estarlo en la premisa donde aparece. Esta es la conclusión, que ya sabemos que es un juicio tipo O particular negativo. ¿Verdad? Ya vimos por qué. Pero en la última regla dice que si tiene un término distribuido, debe estar también distribuido en donde aparece. ¿Cuáles son los términos? En el sujeto sería rectángulo. ¿Dónde aparece el rectángulo? Aparece en el predicado de la segunda premisa. ¿Cómo distribuye una premisa I? Para empezar. ¿Cómo distribuye una premisa I? Si no saben de qué estoy hablando, vamos a la página. No distribuye el esenciado, ni sujeto, ni predicado. Muy bien. La premisa I dice que no distribuye ninguno. ¿Cómo distribuye la premisa O? Solo distribuye el predicado. Solo distribuye el predicado. Por lo tanto, rectángulo, que es el primer concepto, no está distribuido en O, ¿verdad? No está distribuido. Y cuando lo verificamos en donde aparece, tampoco está distribuido. O sea, ahí vamos bien. Pero luego el predicado no es planeta. Ya dijimos que entonces, como es O distribuye, ¿en dónde está planeta? En el sujeto de la primera premisa. ¿Cómo distribuye la E? Distribuye el sujeto y predicado. Aquí están ambos distribuidos. Pero la regla nos dice que el que aparece distribuido, que pueden ser los dos, pero en este caso solo es uno, ¿verdad? Debe aparecer distribuido en la premisa de donde surge, ¿verdad? Entonces, básicamente, vemos que este es un silogismo válido y correcto. Cumplió todas las reglas. ¿Verdad? Cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Ahora, esta relación que existe de las premisas o juicios categóricos es lo que tenemos que analizar junto con los conceptos. Que son tres, ¿verdad? Según la regla uno. Y ese es el siguiente paso. Pero en este punto, todo este trabajo que hicimos, ¿verdad? Es simplemente para determinar una cosa. ¿Qué es lo que estamos determinando acá? Que la conclusión es válida que la conclusión es válida y correcta. No sé si hay alguna duda hasta acá. Un otro ejemplo, licenciado, pero hasta el momento va muy bien. Bueno, vamos a avanzar. Aquí en este punto, entonces, no sé, entiendo que ya tienen claro el procedimiento, ¿verdad? Confiar en el proceso, siga el procedimiento, lea, memorice, tome nota, piense, analice, interprete. ¿Qué instrumentos necesita? Conocer, clasificación de los silogismos, distribución, estructura, las reglas. Y las reglas nos permiten, ¿verdad? Validar, entender y operar. O operar, entender y validar el silogismo. Bien. Ahora vamos a avanzar. Ahora tenemos que hablar sobre esto, miren. Forma, figura y modo. Bien. ¿Qué es eso? Como estamos trabajando con abstractos y con la relación y el posible resultado que se puede conseguir como conclusión, a la lógica le interesan las estructuras. Entonces, vamos a hablar acerca de la forma de la figura y modo. ¿Qué es esto de la forma, figura y modo? Y no estoy mal, aquí ya estamos entre la página 113 a la 121 más o menos. Ahí está este tema. La forma del silogismo es consiste en determinar el lugar que ocupa cada concepto dentro de las premisas para establecer la forma en que se encadenan los juicios que forman el silogismo. Entonces, básicamente esto es lo que estamos buscando ahora. ¿Verdad? ¿Cómo se encadenan entender las estructuras? Entonces, de nuevo, va a ser súper importante que sepamos la clasificación. ¿Cuál es esa clasificación? de acuerdo a cantidad y cualidad, si son universales o particulares, si son afirmativos o negativos. Y luego, tenemos que saber en este punto la tabla de la distribución. para luego pasar a validar las siete reglas o las reglas porque recuérdolos al autor o a la escuela puede variar, pero aquí usamos la clasificación de las siete reglas. Vale. Con esto en mente, entonces, ahora sí, vamos a a ver qué es esto de la forma, figura y moda. Dice la teoría que los filósofos se encontraron, bueno, Aristóteles sobre todo, cuatro figuras de de silogismos que son válidos y correctos. Actualmente hay filósofos que siguen estudiando la lógica y han hecho ejercicio y mantienen esa, digamos, esa curiosidad y ese análisis continuo y van ampliando y descubriendo, ¿verdad? Hasta más de mil posibles, pero las que son válidas y correctas son cuatro formas que son universales. Cada figura se puede establecer un mundo. Ahora vamos a ver qué significa esto. Lo vamos a hacer con ejemplos. Entonces, regresemos acá un poquito. Si dijimos que la forma del silogismo consiste en determinar el lugar que ocupa cada concepto, entonces lo que vamos a ver es, por ejemplo, el concepto uno que aparece aquí es planeta. el dos es cuadrado y el tres es rectángulo. Sabemos que cuadrado es el medio y vamos a ver cómo se comportan si planeta es el menor o mayor o rectángulo es el menor o mayor. En este caso, por la posición en la que está planeta es el mayor y rectángulo es el menor, ¿verdad? Ahora, ¿qué queremos nosotros establecer? Queremos establecer la relación y el lugar que tienen estos tres conceptos y lo vamos a hacer a partir del término medio, en este caso cuadrado. El término medio es el que nos va a servir como marcador si usted quiere para entender esto de las cuatro figuras. Quiero ver si aquí tengo una cosa por aquí tengo un michivo ustedes lo que no sé si se mira. Vamos a ver. Ahí está. La manera de ejemplo nomás, ¿verdad? Las formas válidas en silogismos o figuras del silogismo. Entonces, como vimos, son cuatro. Figura uno, figura dos, figura tres, figura cuatro. Las cuales nos van a permitir ¿verdad? poder establecer la posición. Y hoy solamente vamos a ver la figura número uno. ¿Qué es esto de la figura número uno? A ver, pues, significa que vamos a establecer en la figura uno. el lugar que ocupa el término número y la estructura es la siguiente. Y por eso no dan un iPhone. Pero dan un buen iPhone va un 8 tal vez. imaginar que el iPhone se va a llevar al mundo por ahora. Boris, tu micrófono. ¿Tenero, tu micrófono? Sí, sí, no. ¿Qué hago conmigo? Estamos escuchando lo del iPhone. Boris, el micrófono. Perdón. Entonces, lo que vamos a buscar es esta figura. Acuérdense del ejemplo de la piñata, ¿verdad? Queremos averiguar en el caso de la figura uno, en dónde está el término medio. Si el término medio aparece como sujeto de la premisa mayor y luego aparece como predicado de la premisa menor, entonces estamos frente a la figura uno. y la figura uno va a tener cuatro modos posibles. ¿Qué es el modo posible? es esto. La relación que hay la relación que hay entre las dos premisas y la conclusión. Así que estas tres letras que básicamente nos están identificando juicios, ¿verdad? Son el modo. Entonces, en el caso de la figura uno, hay solamente cuatro modos posibles válidos. el primero es A-A-A universal afirmativa y universal afirmativa y esa nos da como conclusión universal afirmativa. Ah, vaya, fácil, ¿no? Veamos con las reglas. La siguiente es universal negativa, pero ahora viene una universal afirmativa. y entonces si pasamos las reglas, ¿verdad? Y nos dice que si hay una negativa, la conclusión es negativa, ¿verdad? Y si hay una particular, la conclusión es particular, pero como no hay particular y ambas son universales, pero hay una negativa, ¿cuál será la posible o la única conclusión? E- Universal negativa, correcto. Y luego tenemos universal negativa y particular afirmativa. Dicen las reglas que si hay una negativa, la conclusión será negativa y si hay una particular, la conclusión será particular. ¿Cuál puede ser la única figura válida en este punto? O. Muy bien, particular negativa. Y luego tenemos la universal afirmativa y la particular afirmativa. Si hay una particular, la conclusión debe ser particular. En este caso ambas son afirmativas. ¿Cuál es la única conclusión posible? Sí. Muy bien, particular afirmativa. Entonces, básicamente, estas son las cuatro, los cuatro modos posibles de la figura 1. Bien. Eh, aquí lo vamos a dejar por hoy. En la siguiente clase, vamos a terminar de ver la figura 3, 2, 3 y 4 y el chorro de ejemplos para que los puedan ustedes analizar. Pero, básicamente, lo que estamos viendo es la ubicación del término medio. De acuerdo a cómo el término medio está ubicado, entonces, es el nombre de la figura. No se preocupe, yo le voy a compartir estos apuntes que hicimos hoy, ¿verdad? Vamos a ver. Cargo como PDF. Muy bien. y se lo voy a poner acá. Entonces, son sección M, ¿verdad? Entonces, estamos en la semana ¿qué semana es esta? El 27 de septiembre al 1 de octubre. Así es, ¿verdad? Muy bien. Y aquí vamos a añadir el archivo perfecto. Muy bien. Subimos. Ponemos aquí como título Pizarra clase 28 de sept siempre. Muy bien. Ahí estamos. Ahí está. Ya ustedes lo pueden descargar. Y les pido, por favor, que en la siguiente clase tengan, digamos, claridad sobre el procedimiento, las reglas, la distribución, porque nos vamos a dedicar únicamente a primero a ver las cuatro figuras, pero con ejemplos, ¿verdad? así que pues esto es todo por hoy. Pregunto si hay dudas. No leí, todo claro. Perfecto. Les pido pues entonces que hagan su lectura y el próximo jueves vamos a pues a retomar el tema con puros ejemplos y puro trabajo en que de acuerdo. De acuerdo, licenciado, feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado.